¡Familia no se cuanta! Hoy presentamos el policia llego a la ciudad Hola pibito que voy a comer Esto es un dinosaurio ¡Qué te pasa boludo! Conseguí trabajo ¡No! ¡Es un dinosaurio! ¡no! ¡no! ¡ah! ¡ah! Soñé que mi primo tenía trabajo De hecho no fue un sueño Decime como pasó esto Bueno todo paso cuando ¡Yaaah! Tome eso, basura. Gracias, niño. Podría ser policía algún día. ¡Faa! ¡Re piora! Así fue como pasó. Wow, eso fue muy informativo. Sí, re piora. Yo también quiero ser un policía como Cresca. Pero, ¿tú dijiste que querías ser un soldado? Ser un policía es algo bueno. Como, bueno, darle un buen ejemplo a tu hijo y que sea bien macho y sanguinarios. Pero, yo soy un poco que trabaja. Bueno, bueno, este día seguro será normal. Chepo, ¿qué te pasa? Te vi muy mal. Es que yo era el único que trabajaba y creo que tenía celos. Los cupones, eso no importa. Pero no tenés que hacerte el lío con la cama. Dale. Pórtate bien. Bueno, al final no vi cómo terminaba mi programa. ¡Es un hígado de vuelta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.